Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica al Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Monseñor, muy buenos días. Les saluda Octavio Luna y esta Carla Iberia Sánchez. Hola, buenos días. Monseñor. Octavio, buenos días también a Carla Iberia. Pues hoy un día para nosotros vivido desde la esperanza y también, pues como decía el Papa Francisco, no me voy, sino simplemente me voy a encontrar con Dios. Y pues de la figura de Benedicto XVI, yo creo que podemos destacar lo muy conectado que estaba con Latinoamérica. Recordemos que él estuvo muy presente en la elaboración de un documento que se llama el documento de Aparecida en el año 2007, que vino a dar una dimensión eclesial, luego más tarde con el Papa Francisco. Creo que nos deja un legado tremendo, muy grande, el Papa Benedicto. Y lo más curioso de todo esto es el aprendizaje que estamos teniendo a través de los medios de comunicación y a través de la misma Iglesia, de esta transparencia que el mismo Benedicto ha querido tener y que el Papa Francisco lo ha hecho muy presente. El miércoles en la audiencia, recordando un poco cómo él nos estaba pidiendo que rezáramos por el Papa Benedicto XVI porque está muy malito, está muy enfermo. Y a partir de ahí, pues un Papa que dé la noticia, esto es algo inédito, sobre el Papa Emérito que está mal en el Vaticano. Recordemos que todo esto de las enfermedades se lleva muy en secreto. Y bueno, pues hoy a las 9.34, como muy bien nos ha recordado Valentina Alarraqui desde Roma, pues se ha anunciado todo esto. El fallecimiento y a la vez, pues cómo van a ser todo el funeral. El lunes 2 se abren las puertas para que la gente lo pueda ver y el día 5 de enero, pues a las 9.30, preside el Papa Francisco los funerales. Monseñor Acero, qué gusto conversar con usted. Muchas gracias y gracias por compartir su experiencia con nosotros. Justo en este documento de Aparecida, que solo para hacer una pequeña anotación, Aparecida es la Virgen de Brasil y es uno de los mayores y más magníficos santuarios católicos en el mundo entero. Y muy pocas veces, de manera muy humilde, les platico que he visto manifestaciones de fe tan potentes como las observadas en Aparecida. Y en este documento, de manera muy franca, muy puntual, pues se habla de los retos que tiene que afrontar la fe católica en Latinoamérica y lo que significa la aceptación de la fe cristiana para América Latina y el Caribe. Y me gustaría preguntarle un poco más sobre esa reflexión, sobre lo que le significaba a Benedicto XVI Latinoamérica, el haber venido a México, no solo por un tema del cariño que se le tenía a Juan Pablo II, su antecesor, o porque tenía que venir, sino porque realmente le preocupaba lo que pasaba en Latinoamérica. ¿Y cómo lo influyó a usted, Monseñor Acero, en su formación como sacerdote, en la lectura de sus textos? Y ahora, que usted es obispo auxiliar, el releer los textos de Benedicto XVI. Pues mira, en primer lugar, en cuanto a Latinoamérica y Benedicto XVI, y el documento de Aparecida, el lugar donde es la Virgen de Brasil, la patrona de Brasil, pues que es donde se hizo el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, ahí hay que recordar que se unió una gran amistad con el que es el actual Papa Francisco. Y de ese documento, podemos decir que el Papa Francisco escribe La Alegría del Evangelio, que es un documento explicativo de lo que se vive y lo que se quiere en Latinoamérica, pero para toda la Iglesia. Y allí nos habla mucho de la conversión, del cambio, el cambio personal, el cambio como comunidad y el cambio también pastoral. Es decir, es un hombre de puertas abiertas, y es un hombre con una mente muy proyectiva de una Iglesia que nos dice que va a ser una Iglesia a pequeñas comunidades, que se va a reducir un poco más la fe, que esto no pasa nada, ¿no? Se llega a una personalización de la fe. Y el documento de Aparecida es una ilustración para todos, y también un empuje para este cambio que tiene que haber dentro de la Iglesia. Y pues, por supuesto que ha estado muy enterado de todo lo que pasaba en Latinoamérica, cuando fue Papa, ¿no? Incluso cuando ya estaba emérito, mucha gente latinoamericana le visitaba. Y él estuvo muy atento desde el principio, desde que era perfecto en la congregación de la fe. No nos olvidemos que él recibió unos documentos en donde se destacan, y de México, los abusos que ocasionó, que se ocasionó a través de Marcial Maciel, y recibió también a otras personas que estaban también con este tema de los abusos sexuales, ¿no? O sea, él no calla, pero sí realmente escucha, tiene ese poder. Parece tímido, pero tiene ese poder de la cercanía, y está muy enterado, y estaba muy enterado de lo que ocurría en Latinoamérica, y especialmente en México, con don Justo Muñoz, que es el que le entrega los papeles, siendo entonces pontífice San Juan Pablo II. En cuanto a los escritos, los escritos son unos escritos que hoy en día, claro, como sacerdote, los leía y meditaba, porque son unos escritos que te ayudan a meditar, a conocer más y mejor a Jesucristo, y son unos escritos actuales, ¿no? Incluso es un papá, yo le diría, Carla Iberia, papá sabio, y un europeíste internacional, porque tenía una mirada de Europa, Europa vuelve a tus raíces, pero también tenía esa mirada de conciliar, ¿no? El famoso, el islamismo, y todo lo que es el ecumenismo, y también tenía esa mirada internacional de lo que ocurría en Latinoamérica y en otros continentes, en África, por ejemplo. En fin, no nos olvidemos que su pontificado empezó con un viaje a Australia, la JMJ, y era un viaje largo, pero él siempre estaba atento a todo lo que sucedía dentro de la Iglesia y sobre todo a Latinoamérica. Y como te digo, de los escritos, hoy mismo se pueden leer, porque son unos escritos actuales. Vaya, es que te ayudan a descubrir a Jesucristo, con una profundidad teológica muy grande, ¿no? Además, te ayudan a... A ver, ayudan a descubrir a Jesucristo, y para quien no es un católico practicante, incluso para quien no se declara católico, son escritos que te ayudan a comprender a la sociedad desde otra perspectiva. Conversábamos con Valentina sobre Caritas Inveritate y toda la nueva dimensión de lo que significa la caridad. Y ahora que se habla de que él era un franco opositor, por ejemplo, a la teología de la liberación, ya que lees a profundidad el texto, en realidad lo que él cuestionaba era las visiones, digamos, las visiones utópicas, las visiones ideológicas de la política. Incluso, Obispo Acero, cuando habla de los problemas de América Latina, de los problemas múltiples, complejos, ¿no?, de los problemas políticos y sociales, se pregunta en esta reunión de la CELAM, en el tema de Aparecida, ¿cómo podría contribuir la Iglesia a la solución de los problemas sociales? Es decir, ¿a través de qué? A través de una teoría, a través de involucrarse con la política, a través de las pequeñas comunidades. ¿Nos habla un poco más de esto? Sí, o sea, él, como digo, tiene una mirada totalmente proyectiva hacia futuro. Y se le dice intelectual, y yo creo que también aquí los medios han tenido mucho que ver esta confrontación con la teología de la liberación. Y nos puede iluminar mucho en esto la entrevista que tuvo Valentina Larraqui y María Antonieta Collins, transmitida por este canal hace unos meses con el Papa Francisco, inédita porque son dos mujeres, Carla, que le entrevistan al Papa Francisco, ¿no? Y le sacan muchas cosas de diario. Perdón. Y una de las cosas que él dice es que hay que tener mucho cuidado porque una acción pastoral, sin querer, se puede hacer, se puede convertir en una acción política. Y creo que lo de la teología de la liberación podemos aplicar esto que el Papa Francisco dice muy bien, ¿no? De una acción pastoral a una acción política. Porque, bueno, pues, sí hay cosas que fueron inexactas, hay cosas que se malinterpretaron, pero lo que defendía siempre era una doctrina sana de la Iglesia, no una politización de la Iglesia. O como el Papa Francisco también muy bien dijo con motivo de los 60 años del Concilio Vaticano II, la Iglesia no es de izquierdas ni de derechas, la Iglesia es de Jesucristo, no es de conservadores ni de progresistas. Es una experiencia de Jesús. Pero en cuanto a esta pregunta que tú mismo has dicho de cómo contribuye la Iglesia en este nuevo mundo, yo creo que es algo que el Papa Francisco está transmitiendo, ¿no? Yo creo que el pontificado del Papa Benedicto y el Papa Francisco es una continuidad. Y, pues, en primer lugar, es anunciar, no nos olvidemos de la centralidad de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo. Su misión es esa. Y, pues, ahí pone sobre todo el ser más humanos, el estar más actualizados y estar en lo que es la sociedad. El Papa Benedicto lo dice con unas palabras, quizás el Papa Francisco lo dice desde un lenguaje concreto y con unas acciones concretas. Yo creo que a través de esto es como se va involucrando el Papa Francisco y nos va también dando unos interrogantes para poner soluciones a una Iglesia que está en medio de una sociedad y que también tiene una voz cuando suceden cosas como los excesivos muertos, las diferencias sociales, diferencias estructurales. Tiene una voz la Iglesia que decir. Es una influencia y también tiene una esperanza que acoger, un dolor que concentrar, una sanación que procurar y un auxilio, un auxilio social que dar. Entonces, la verdad es que es un placer conversar con Monseñor Acero a unas horas de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Hoy a las 9.34 tiempo de Roma informaban desde el Vaticano ya cómo ocurrirán los funerales. El lunes 2 el cuerpo del Papa Emérito Benedicto será expuesto en el interior de la basíclica. El lunes 5 los funerales. Pero leyendo un poco más, dice, por ejemplo, por ejemplo, este documento de Aparecida que al final las estructuras justas no provienen de ideologías ni de las promesas de las ideologías, sino que son un tesoro de experiencias políticas y de conocimientos sobre los problemas sociales y políticos. Y que la propia Iglesia también tiene su papel que jugar ahí como acompañante de los fieles en buscar la justicia desde otro punto de vista, Monseñor. Así es. Es que, bueno, a ver, la Iglesia lo que procura es siempre desde la doctrina social de la Iglesia el bien común. Queremos que haya menos pobres porque nosotros como Iglesia estamos con los pobres. Queremos que se dé una dignidad humana a la vida porque nosotros estamos acompañando a enfermos que nadie acompaña y que están solos en los hospitales. En los hospitales de Ciudad de México o en los hospitales de todo de Latinoamérica o del mundo. Estamos también con esta gente migrante que quiere un sueño para el norte de América o para el norte de Europa desde África para Europa. Estos movimientos, los Rojindra, que parece que se nos han olvidado, estos movimientos migratorios, ahí estamos. Y la Iglesia tiene un papel que decir porque estamos en cada pueblito. puede haber alejados, puede haber gente que a lo mejor no esté de acuerdo con lo que dice la Iglesia. Pero bueno, pues nosotros estamos en una permanente escucha. Y creo que esto es de Benedicto, del Papa Benedicto, debemos aprender esto. Esta escucha que tiene incluso a gente que no piensa como él. porque recordemos que, por ejemplo, Leonardo Boff estuvo hablando con el Cardenal Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI. Y también ha estado hablando con gente que está alejada de la Iglesia. Y bueno, pues son otras opiniones, pero nosotros tenemos que escuchar a todos. Entonces, yo creo que por eso tenemos esa voz y a la vez tenemos que no tener miedo, no tener miedo no a proclamar nuestra fe, como él decía, por proselitismo, sino más bien por atracción, por testimonio. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que cala en cada uno de nosotros y la herencia que nos deja. No, pues, hacer proselitismo porque no va con nosotros, sino más bien el anuncio de Jesús lo hacemos más con gestos que con palabras. Y él tenía multitud de gestos. Un hombre con unas limitaciones físicas que quiere ir a México, no puede ir a la Basílica de Guadalupe, todos lo sabemos, por la altura y sus problemas físicos, pero va a una tierra cristera a decir que Cristo vive y Cristo sigue entre nosotros. Esto es a León, cuando su viaje en León a Guanajuato. Esto es para nosotros un gesto, un hombre de tantos años que al final sigue trabajando porque está convencido y a la vez está tan convencido que dice, bueno, yo también tengo unas limitaciones y hasta aquí puedo. Creo que el testimonio que nos deja es formidable y esto nos hace ver cómo en la Iglesia, tanto en la Iglesia como en lo civil, el poder no es permanente, el poder es temporal y es muy sano, es muy sano. Completamente, el Papa Benedicto del lado derecho de su pantalla. Monseñor Acero, qué interesante lo que nos dice, sobre todo hablando de esta visión que a veces es impulsada por los medios de que el Papa como figura del Papa es un hombre de masas y tiene que ser un hombre carismático, carismático me refiero al hombre que habla frente a las masas y la reflexión que nos hace es muy profunda sobre lo que significa el verdadero poder de una persona que no solo que cambia la Iglesia sino que a través del poder del poder de la propia Iglesia puede cambiar a la sociedad y me gustaría mucho su reflexión por ejemplo sobre lo que ocurrió con el Papa Benedicto siendo Papa y esta controversia que ocurrió con el mundo islámico y así como nos decía Valentina que era un hombre que tenía humildad es decir probablemente era interpretado como frío desde el espejo digamos de quien no lo conoce pero en realidad era parte de su personalidad la timidez y cuando él se dice profundamente apenado ante la población islámica por una mala interpretación que se hizo de un discurso que él pronunció cuando en realidad la Iglesia Católica es una Iglesia convocadora y una Iglesia dialogante con otras denominaciones religiosas si mira este fue un discurso europeísta fue un discurso en Aquisgrán y él lo que quería es más bien no recuerdo en este momento el término exacto pero era lo que quería era pues mostrar como hay una cercanía entre todas las religiones y como todos creemos en un mismo Dios pero claro este texto y estas expresiones lo leyeron mal y lo interpretaron mal los medios por supuesto que una persona de la talla intelectual del Papa Benedito XVI no quería interpretar algo mal él mismo ni se dio cuenta cuando llegó al Vaticano es cuando le dicen sus asesores oye pues están leyendo esto de otra manera el discurso de Aquisgrán y él lo que hace es pues llamar un poco a lo que es la comunidad musulmana en Roma para aclarar todo esto pero ni mucho menos pensemos que se le ha sacado pues como que ha querido alejar o dividir para nada yo creo que él como buen el intelectual y buen europeísta lo que intenta lo que ha intentado donde es un pontificado es aunar lo que es Europa ¿no? Europa que curiosamente muere en un momento de guerra en Europa y en el mundo las muchas guerras que dice el Papa Francisco que hay y siempre sus discursos son al contrario de conciliación de volver otra vez a ser hermanos de hacer cosas juntos porque juntos es como podemos progresar en el mundo y hacer una humanidad pues mucho más basada en el amor entonces esto fue más una perdemos un poco a Monseñor Acero ¿les parece? ojalá que nos podamos volver a conectar con él ¿no? a Monseñor Acero a Monseñor Acero Gracias por ver el video.